¡Vamos a sal a Ecuador! ¡Mira qué hermosa rola! ¡No se confunda esta rola! ¡Sale de esta cabina! ¡Báílalo! ¡Viene Proyección Latina! ¡Vamos a sal a Ecuador! ¡Vamos a sal a Ecuador! ¡Mira! ¡San, san, 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 san! Chaca, 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 chaca Vamos a bailar Ahora se escucha más, perro Y ahora está Ahora se escucha más, perro Híjole, me encanta como inicia, eh, me recuerda algo, me recuerda algo Venga el sabor, 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 venga el sabor Suéltalo, ay no más papi Dice la Virgen, nos cuidan los hombres como siempre nos persiguen Mamis, mamis, aquí estamos con Jorjito Rumba Hasta que Dios lo decida, gracias Las mamis de mamis presentes Mala especial para la bella, bella, bella Araceli Allá está Bala Chena, puro Brooklyn, barrio con nosotros Ahí está Bala Picosita, Bala Chiquita, J J, 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 J Es Araceli, como siempre, todas las cinco, todas las cinco Dos, dos, tres, 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 tres Hoy estamos contigo Sangre Solidera Como siempre estamos dando llegada el mero, mero, es Bucky Es el Lobo Amario, Ortiz Peñita Anita Cortés Es la Lopita Maggi, Pompeye, Marcos Humberto, Scrappy, Morro Vanas Benchel, Valmiguelón Es el Ivancito, Faraón, Nicolatino, Mayín Mr. Memo Mis guitarra, como siempre, Grillo, Liliana, Yami La Sangre Solidera, La Casa La Sangre Solidera, La Casa ¡Vámonos, chaval! ¡Qué bonito es Aleguadón! ¡Qué bonito! ¡Y yo loco conmigo! Pila loca, piba, confundida, como siempre, pro loco, libre, aquí enzamos toda la vida La familia mexicana La maldita colonia Libertad Barrio Loco Con el especial Farense Corona Voy a echar Verde Rapero Con el buen barrio con nosotros Ahí está para el pollo y toda la banda de Legu Ya presenta la banda de Libertad en la 27th Street Asper, Violina, El Chalá, El Jay La maldita music ¡Vámonos, vamos! Otro estreno más, mira Cero y van dos Los estrenos en la noche De esos siete momentos quieren saber a la cuatro Tienen que conocer un alto sabor para el topo Baby León, Gustavo, La Madrina, Luis Aldo, Magui, Ye Con el especial Pallillo, Vicky, Jenny, Chapulín Mira, soledad en el que faltaron aquí en Samos ¡Ese Johnny! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ese Samos y todas las cuatro presentes! ¡Nos fuimos hasta la mitad del mundo, mira! Dice mientras al volcán echa humo Tu nueva rumba, Jorge, rumba en tus mejores rolas Por eso contigo toda la bandota mugre Toda la mugre, toda la vida contigo, hijo Toda la perra, vida Ese boni, chivo, conejo, pesadilla Chocorrer Barrio de la 27th Street, San Isidro, Guido TV ¡Vamos a bailar! Marcos, en vivo ¡Vamos a bailar! ¡En vivo! Para la más bonita de Willow, New Jersey Y así fueron sus saludos especiales a Jackson, New Jersey ¡Ese corredor de todos los locos en la libertad! ¡La familia mexicana! ¡Vamos a un tamaño! ¡Con alegría! ¡Wow! ¡Con alegría! ¡Voy a bailar! ¡La, la, 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 la! Ya llegamos, no, para el apiento, entregando directo a quien estamos pasando lista Ese Big Bonzo, Rashid y Casillo Perco, Emilio Bravo, Capulín Ese Blue, Juanito, Marquitos Juanito, J ¡Uno y dos! Sonic, Machatas, Boyeca, Perea Esa Princesa María Ahí está para ese cilio También los que faltaron los callotas, Monty, Barrio Las 86 Toda la banda de la 4, Jómez y los Cholotes presentes 1,5, 2, 1,6, 7 Y la mugre presente Si no podían faltar las mame, dice mame ¡La China! ¡La China! El día de hoy es el que nació la mano que roba La edición perfecta Let me want a start Que me pido que me voy a utilizar Let me want a start Que me pido que me voy a utilizar Ay, 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 ay Qué bonita rola acabamos de presenciar el día de hoy con todos ustedes En este evento que está de agazajo donde estamos Bueno, pues en esta gran celebración de los hermanos Saka Sonido Cócer está de fiesta